hola qué tal bienvenidos a capela una nueva edición del programa y que más vamos a terminar el año con una de las entrevistas que era así como la asignatura pendiente mía quería siempre no quería no siempre quise entrevistar al licenciado cisco valladares y bueno se presentó la oportunidad y gustosamente aceptó la entrevista cuando le hice la petición y ahora me da mucho gusto presentárselos a ustedes en una entrevista en la que vamos a hablar de todo licenciado muchas gracias por aceptar la entrevista de veras cuando se la pedí no creí que me fuera a contestar y que sí sí mire aquí estamos juntos se lo agradezco muchísimas gracias y disculpe la confianza lo voy a decir pepín gracias mil estoy muy contento de estar a capela a capela además a capela y encantado hablemos licenciado vamos a empezar dónde nace el licenciado así es lo valladares y cuántos nombres con cuántos nombres lo bautizaron nací el 17 de septiembre de 1946 acá en la ciudad de guatemala en la clínica del doctor álvarez en la avenida simión cañas en una época muy linda de guatemala así me cuentan por lo demás si mi papá me puso a cisco domingo antonio pedro luís rodrigo manuel josé de jesús alguien le preguntó alguna vez por qué tanto nombre licenciado y dijo bueno se aguantó con a cisco aguantaba con cualquier otro licenciado pero pero hay hay algo en particular que su hermano el que en paz descanse luis domingo también se llama cisco sí el abuelo mío era cisco molina izquierdo papá de mamá y mamá adoraba a su abuelo a su papá perdón y el luis domingo a su abuelo también si lo conoció tuvo la dicha rodrigo mi hermano también se llama cisco o sea que repetían el cisco hasta que se tuvo el valor cuando yo nací que era el último de ponérmelo en primer nombre así es que fueron así como viendo si se podía mira hay varias anécdotas con respecto al hombre de cisco en una vez con un amigo mexicano nos presentaron y entonces preguntas acá que así así que pues mucho gusto de todos modos y ya y alguien más también es simpática del nombre que es una muchacha está una la señora la mamá por ahí y entonces me preguntó ella y hay existe algún santo que se llama cisco entonces interviene la señora y dice hija le dice con ese nombre merece ser el primero me gozo el nombre y también mi abuelo por lo visto se lo gozaba mi hijo se llama cisco también y el nieto también se llama cisco así que a veces hacemos récord guindes o sea tres a cisco hablando por teléfono o tres a cisco almorzando juntos es decir hay que hay un récord guindes fácil licenciado no no a veces uno tiene nombres que que no le gustan póngale a mí mi segundo nombre no lo va a decir pero no me gusta nada todos saben que me amo a mí el carpeño me gusta usted tuvo alguna vez algún conflicto con el nombre o con alguno de todos sus nombres no me lo gozé el nombre de asisco me lo gozé siempre un nombre muy particular por así decirlo y si me lo gozé sin lugar a dudas de hecho que yo solo en su familia escuchado ese nombre no no conozco a alguien más que se llama así conocí a alguien que se llamaron a cisco de león de león hay un gran pintor también en murcia que se llama cisco y hay alguien que pueblo de españa muy bien muy al norte en las congadas y existe un restaurante en españa que se llama a cisco nunca caído pero es de cinco estrellas licenciado donde estudio de la primaria mire estudié en el colegio montemaría era mixto así empezó así empezó siendo y ahora hago la aclaración siempre allá mismo no empezó en un lugar de la zona 9 estaba el colegio así es su sana era una persona muy muy especial y las monjas marino les tengo mucho cariño todas ellas estuve en el colegio americano también en honduras cuando mi papá estuvo exilado en honduras entonces estuve en el colegio americano después volví a guatemala al liceo javier que se llamaba liceo francés sección de varones porque en tiempo del cordel jacobo árbit guzmán había dificultades para darle posibilidad a los colegios de inscribirse con el nombre de los santos eso cuenta entonces el padre toruño que fue el fundador del colegio le puso liceo francés sección de varones con el apoyo de la señora peyre que la directora del colegio francés y después fue el liceo javier era en mi época únicamente para hombres no había no era mixto estuve en el colegio estuve también el instituto nacional central para varones ahí salí ahí salí de bachiller sí ahí me gradué de bachiller después estuve ya en españa en el instituto cardenal cardenal cisneros que fue bachillerato en letras y finalmente en la universidad de salamanca en españa con la licenciatura en derecho y en economía política cursos de formación posterior en la universidad gregoriana de roma derecho canónico pero mi grado es grado de licenciado tengo la licenciatura en los dos derechos se llama otro co yure derecho civil y derecho canónico por lo demás me incorporé a la gloriosa universidad de san carlos de guatemala me siento san carlista definitivamente fue una época muy hermosa mi vida todos los sábados estábamos festejando a alguien que había ganado el privado fueron varios sábados tuve amigos muy entrañables en la universidad de san carlos uno de ellos el carl palma lao a quien le tuve mucho mucho cariño el carl palma lao si él ya fue compañero en la universidad sí edgar fue presidente de la asociación de estudiantes de derecho por cierto una anécdota simpática en una asamblea porque alguien me decía licenciado valladares licenciado valladares porque ver ya obviamente era licenciado en la universidad de salamanca entonces alguno un fregado que dice mire licenciado de usted porque le gusta que le digan apodos entonces viene el carl palma lao interviene y le dice mira le dice es decir se merece el apodo y por lo demás vos siempre vas a estar en lo mismo no tuvimos una gran amistad pero sin mucho cariño y respeto igual con su mamá después la conocí tuvo la gentileza de irme a ver a la zona 18 por cierto y al comandante pancho lo conocí menos lo conocía después casado con una hija de guido frata un italiano muy excelente persona y eso es más de la formación muy prácticamente licenciado como fue pasar de de lo privado los colegios privados que estuvo en él en él me dijo en el javier en el montemaría pasar a estudiar en el central estuve estuve muy contento fue una de las épocas más lindas en la vida con un choque así como decir vengo de tal lugar y también intenté estar en la escuela politécnica pero alguien en el primero o segundo día viene y dice hay que defender un informe con la vida me le quedé viendo un informe de gala y todo tal vez pero un uniforme que era acá que es y muy muy sencillo mira es broma me admiro mucho la escuela tengo buenos amigos también de la escuela politécnica no era para mí definitivamente hice los exámenes de ingresos etcétera etcétera pero fue muy rápido un paso por la escuela y de ahí estuve en el central ya preparando mi salida de bachillerato y fueron magníficos profesores don abrancito orantes lo que hice muchísimo don alberto mezquita en materia deportiva gente muy buena todos y compañeros también llegar a la san carlos tampoco le representó me gocé también a san carlos mi decano era el licenciado lópez larrabe la cuca lópez larrabe estamos hablando de que el mataron si es así ha sido bueno de mis examinadores prácticamente todos fueron asesinados prácticamente mito monzón paz hubo ronando malgar por cierto alguna alguien me dijo de los hijos de hubo ronando malgar así es que la próxima vez que mencione el nombre de mi papá que sea simplemente para pedir justicia es muy duro la última vez que había hubo ronando por cierto fue en funeral de reforma habían asesinado al hijo de piqui díaz castillo y entonces nos despedimos y me dijo vamos a ver quién es el próximo me dijo y a las 48 horas estábamos velando a ronando malgar en una época triste terrible guatemala en los patojos los jóvenes no la entienden ojalá que nunca más se vuelva a repetir fue terrible fui muy amigo a mario solorza también muy amigo tuve tuve estudio abierto que fue el primer primer programa importante de televisión noticiosa pero con polémica bueno tuve programas geniales mario estuvo a un el colomar gueta en una bellísima entrevista con alejandro maldado aguerri que representaban tanto no los polos por ventaban pienso yo lo lo racional de las dos tres de las dos tendencias uno de los mejores debates digamos que que ha habido en la historia de guatemala de políticos respetuosos cada quien con defendiendo sus posturas que ha ido de lo guardo con mucho cariño son unas cucharitas de plata de mario solorza y siempre preguntaba yo y este porque tan 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 espléndido y había sido su abuela doña julia falla de popa que la compró porque normalmente mario no lo invitaba a los casamientos licenciado usted está cuando estuvo en la universidad nunca se sintió atraído o fue invitado a participar en el movimiento que después derivó en en los frentes que se abrieron no en el colegio javier estaba el cráter sí sí y más o menos si más o menos en esos momentos estaba un tanto inquieto por así decirlo alguien dice que si no se ha sido de izquierda a los 18 años es uno anormal y si sigue siendo de izquierda a los 40 es anormal no la verdad de las cosas es que siempre estuve en una posición más más tranquila me dolió mucho la tragedia guatemala vuelvo a insistir los jóvenes no no se imaginan lo que fue yo todavía tengo en la mente una primera página de prensa libre está 16 años entonces en la primera página era un niño actividad de balazos en un automóvil se llamaba ronny elmer orellana y iba con él no el papá el padrastro del entrenador decían del niño militar y lo acribió la insurgencia pero mataron al niñito pues de ocho años terrible tengo presente también a unos pobres infelices que sube una bomba en el cine abril el cine más barato que había en guatemala entre muy muy humilde el más barato era el ideal de la zona 1 mire la fuente de fue terrible eso fue espantoso igual que la periodista irma flaquer irma flaquer sí es un año después un libro que operó un artículo que se llamaba lo que otros callamos porque cuando fue asesinada irma me fue hecho desaparecida porque si les mataron al hijo asesinaron al hijo o sea y a ella se la llevaron para no aparecer nunca más es de los crímenes mire más más horrendos que pueda haber es como lo de la idea de fopa es decir desaparecida también o sea es la desangustia no sé si están vivos que les pasó terrible no pueden estar descripciones y también lo voy a decir los asesinatos de la insurgencia fueron 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 terribles fueron terribles es decir el mario lópez villatoro david guerra guzmán por cierto candidato alcalde y van a las elecciones y en los asesinan dos meses antes el contrincante de manuel manuel con la margueta y sustituye a guerrer guzmán alejano manuel david y que en segundo lugar muy cerca de manuel david guerra era un médico de hombre de la liberación pero con un gran una gran sensibilidad social entonces tenía muchísimos seguidores estaba apunteando alto en la asesinaron la viuda ligia quedó con muy mala situación económica mira fue espantoso de ambos bandos y fue en crescento siempre he dicho quien no respeta una vida no respeta ninguna quien no respeta una vida no respeta ninguna y así fue o sea la reacción cada vez más violenta de uno y otro de otro lado a don luisa arenas por ejemplo en el iscan el tigre y mencionemos nombres asesinados licencia pero no cree que al amparo del estado era peor que se cometieran los asesinatos y crímenes sin lugar a dudas quien persigue el delito con delitos se hace igualmente delincuente o sea el estado se hizo un estado delincuente por y le voy a decir la culpa le voy a decir todos se la echan al ejército no es cierto mire las autoridades civiles los civiles y voy a incluir pensé que era un adolescente en esa época tuvimos la culpa porque tuvimos la culpa porque tuvimos un congreso incapaz de dictar normas que fueran aplicables a la situación violenta que se vivía nunca se preocupó el congreso por dar instrumentos para combatir a la insurgencia con la ley en la mano nunca culpa los jueces nunca hubo procesos judiciales en otras palabras las autoridades civiles fallaron y el ejército de guatemala se hizo entonces el el juez el legislador el todo así pues que el ejército que fue de voluntad propia no es decir creo que las circunstancias lo llevaron en el mismo caso de chávez chávez no fue la causa de lo que pasó en venezuela fue el efecto o sea un régimen corrupto lo corrompieron una pena una democracia que la corrompieron y entonces chávez es decir es un efecto no fue la causa de lo que pasó en venezuela bastante parecido de nicaragua tengo un comentario que es un verdaderamente triste cuando veo todos los muertos por la causa sandinista tantos y digo valió la pena valió la pena toda la lucha sandinista para tener a esta tiranía ortego ortega murillo esperpentos peores que los que finalmente gobernaron antes ya a la larga viendo los comparando con somoza a la paro peor ya lo superaron y volviendo al tema guatemala le digo hablo de esta porque fue una época en la que usted estaba sumamente joven y vio y todo y me menciona que el congreso no pudo hacerlo pero pero pasa de todo crean unos tribunales de fuera especial mire voy a defenderle el sentido a la redacción habida en el año 82 mire el general ríos montes hizo cosas importantes también al menos nada en el área urbana en favor de un estado de derecho y le voy a explicar cuando crean los tribunales de fuera especial es porque no quiere asesinatos y limpiezas sociales raras y entonces dice ok perfecto en estos tribunales con la ley en la mano y uno de los primeros casos verdaderamente importantes fue el doctor juan josé hurtado al doctor juan josé hurtado lo desaparecieron igual que habían desaparecido a tantas personas y tenimos por su vida o sea un gran pedagogo es médico médico pediatra más catedrático por eso digo pedagogo padre de varios hijos e hijos e hijas involucradas en la insurgencia e incluso cuando estaba secuestrado en juan josé una de las hijas estaba en san marcos en el frente combatiendo otros hijos aquí en la guerrilla la guerrilla urbana y una de las hijas se había tenido que ir a nicaragua o sea si estaban involucrados entonces lo toman a él prácticamente para hacerlo delatar a los hijos temimos por la vida de juan josé hurtado y un domingo apareció en el río de monta televisión y dice tenemos al al doctor hurtado un alivio saber que estaba el estado reconociendo que lo tenían y dice lo tenemos preso por comunista bueno vamos a ver a delitos de comunista por eso por eso le digo decir pero ya pero un avance por lo menos ya un avance le había respetado la vida y afortunadamente así fue al poco tiempo quedó libre el doctor hurtado estuvo que fuera guatemala pero fue uno un principio de empezar a hacer las cosas en forma diferente estaba de acuerdo con los tribunales de forma no pero prefiero a eso a los asesinatos lo que pasa que se salen de control el el doctor hurtado era un personaje en guatemala es decir conocido por muchas personas pero qué pasaba con pericolos palotes con con púlex con pablito conmigo mire otros personajes al aire fue pero una poetisa reconocida internacionalmente sin personaje y sin embargo nunca apareció también entonces mire si hubo si hubo cambios y empezaron a verlos a ríos mundos detesta la insurgencia porque le ganó la guerra le ganó la guerra y se le ganó bien con fusiles y frijoles porque fue que se dio cuenta que para poder combatir a la insurgencia tenía que tener población civil a su favor un paréntesis hubo genocidio en guatemala o no según usted no no según yo según la ley la definición de genocidio si mira la definición de genocidio es muy clara es decir tiene que existir la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo étnico religioso nacional yo pienso que aquí en guatemala nadie fue asesinado muerto por ser y chile fueron muertos y asesinados y chiles por ser contra insurgentes y fueron asesinados y chiles por ser insurgentes o porque los se inventaban de que eran insurgentes de acuerdo porque efectivamente estaba que la frase que decía que había que matarlos desde niños porque de grandes iban a ser guerrilleros y por el otro lado posiblemente alguien lo pensó igual y este es hijo de de contenidos urgentes por ejemplo mire antil me da mucho de mucha risa sin marcos antil su libro muy bueno por cierto yo migrante también el de josé hurtado que se dio unas hijas muy bueno lo recomiendo es la desaparición forzosa y tortura del doctor josé hurtado un buen libro yo migrante de antil es un libro excelente pues antil todos piensan a migrante se tuvo que ir por la represión se pudo no se tuvo que ir porque papá era comisionado militar o sea se tuvo que ir porque era alcalde y los alcaldes tenían que ser comisionados militares entonces antil estaba en el lado de la diría yo de la derecha por eso cuando él hace la el prólogo de rigoberta manchú se cuida obviamente hay una afinidad con antil pero no demasiada antil no no sale por estar comprometido ni con la insurgencia ni con cosas por el estilo sino porque su papá era alcalde y como tal comisionado militar pero volviendo no me quedó claro no hubo genocidio desde su punto de vista con la ley no ahora actos terribles sobre los otros terribles dramáticos mataron mataron comunidades enteras de algunas y también y también los eeuu de américa tiró una bomba y hiroshima y nadazaki sí pero eso fue en japón yo le pregunto pero es para entender lo que es el genocidio entonces el genocidio es la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo étnico religioso o nacional es decir yo creo que eso no ocurrió en guatemala que hubo entonces lo que hubo fue una lucha terrible o asesinatos escabrosos hubo masacres hubo actos de inhumanos pero genocidio no es que vuelvo al punto aquí la ley jurista por eso es decir no 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 me gusta a mí jugar con términos jurídicos para otro tipo de situaciones respeto eso a veces tenemos un poquito de distancia el problema es este decir definámoslo pero digamos entonces buscamos una definición distinta la definición de las naciones unidas ¿exterminio podría ser? ¿exterminio selectivo? bueno pero ahí es y ahí miren por ejemplo algo que no entienden y hay muchos si usted esteriliza a cuatro o cinco personas o diez que son los últimos que van quedando de un grupo étnico es genocidio o no solo son tres y no mataron a ninguno solo los esterilizaron eso es genocidio eso es genocidio porque lo está haciendo con la intención de exterminar a ese grupo de que nunca más procreen y que se desaparezcan al morir los tres por eso mira hablar de términos jurídicos con un lenguaje popular es peligroso porque si vamos a hablar de leyes vamos a hablar de figuras delictivas asesinato bueno tiene que haber alevosía tiene que premeditación tiene que haber una serie de cosas para que un homicidio que matara a una persona se cometa en asesinato ah es un asesino no bueno de acuerdo el tipo iba con tragos y honestamente no había ido con tragos y mató a una persona es un asesino bueno es el punto de vista jurídico no la ley es un homicidio culposo agrava con un agravante ha venido bolo borracho pero no es un asesinato entonces es decir para hablar de leyes hablemos de leyes no es un tema que no voy a entrar a discutir con usted porque aunque fuera abogado sería incapaz de poderme discutir con usted volviendo al tema de sus estudios cuando usted se gradúa de la universidad de san carlos pasa pasa a formar parte de del gobierno o no tuve una estuve en tribunales presión tribunales en tres judicaturas de paz cuando todavía estaba haciendo yo mi incorporación a la universidad de san carlos de guatemala porque yo para incorporarme tuve que hacer los procesales civiles y penales y el procesal laboral práctico en españa la formación teórica es muy fuerte pero es deficiente la formación práctica entonces cuando yo vine a guatemala y sí me encontré con que tenía eficiencia en la práctica era buen teórico pero me faltaba muchísima práctica y ese fue el ejercicio que hice en la universidad de san carlos para incorporarme en ese tiempo fue juez de paz juez de paz civil de paz de tránsito y juez de paz penal también las tres de las tres judicaturas terminé me incorporé y estaba la posibilidad de que fuera de juez a la antigua mi primo hermano que tiene unas empresas que están con dificultades en ese tiempo y llegó un día a mi casa y me dice me contaron que terminaste ya y te vas a la antigua posiblemente con una judicatura si le dije muy contento ya veo el panorama desolador me dijo y ya te veo llegando al tribunal no a las ocho de la mañana va a ser un poco más tarde a ver cómo va la cosa tipo 10 y cuarto va a estar saliendo te van a un café y ya te veo almorzando con el cura párroco me dijo y en la tarde paseando por el parque de la media esta va a ser tu vida pues mira le dije que quiero mis libros no te puedo decir mira tengo muchos problemas y entonces me quedé ahí se cortó la historia el resto me quedé en el sector privado muchísimos años y si empresa también pues fracasos empresariales duros y tuve tuve éxitos también yo llegué a la función pública bastante después o sea la primera vez que llego es para formar parte de la delegación de guatemala a la organización de las naciones unidas a las asambleas esto fue en tiempo del presidente hacer eso la primera vez era canciller el licenciado alfonso cabrero esto una favor nada eso fue después ya copia permanente en las naciones unidas me tocaba ir prácticamente la comisión jurídica todos los octubres octubre noviembre dos o tres años eso fue a partir del presidente ser eso que me da el espaldarazo para la vida pública fue el presidente serrano cuando me nombra procurador general de la nación y jefe de ministerio público es que fue una época muy importante en la historia de guatemala también yo me sentí muy comprometido con lo que tenía que hacer porque sabía que la paz sólo era posible si había un estado de derecho que la sustentara al menos que se viera la intención de establecer ese estado de derecho por eso me dediqué de lleno en forma muy fuerte a tratar de hacer que prevaleciera en guatemala que la justicia era quien tenía que llegar y que se descubriera que tenía que descubrirse casos como el de mirna maca y tengo la carta muy linda de helen me dice jamás se hubieran podido esclarecer si no es por su participación y fue el principio de la lucha del estado en contra de crímenes que se habían cometido el caso de bain por ejemplo en tribunal en tribunal militar logré la condena de sus hechores militares por cierto que no me quejo los tribunales militares logramos tener un buen respaldo de los jueces militares para lograr llegar a la verdad hubo casos hermosos también internacionales se ha dado cuenta que nunca volvieron a meterse los bancos los barcos mexicanos a a camaronear en guatemala yo se debió a mi gestión como procurador general y jefe de ministerio público es decir entraron otra vez barcos a costas nuestras a llevarse camarón pero entonces por primera vez fueron capturados tuvieron que pagar una fuerte indemnización al estado de batemala antes de poder seguir es más tuve que luchar contra jueces acá que les habían dado el sarpe ya se podían ir y solamente la sala cuarta de la corte de apelaciones con mito ruiz buón napoleón gutiérrez y héctor hugo pérez aguilera por cierto me ampararon o sea el estado pidiendo amparo contra la reducción del juez que los había dejado que saltaran el barco no aprendieron a la elección dos o tres años después ya no era yo fiscal o sea jefe de ministerio público era procurador general hicieron lo mismo y les pasó lo mismo como una iniciación de muchos millones y a partir de ese momento nunca más los barcos mexicanos volvieron a gozar meterse en agua en aguas territoriales de latemantecas usted mencionó la fauna eso ya fue en tiempo del presidente portillo es cuando yo vuelvo a la vida diplomática por así decirlo siempre estuve relacionado con ella la elección inaugural de la escuela diplomática en el año 1970 la dio se llamaba la tiranía en la obra de miguel ángel asturias y siempre estoy vinculado a la carrera diplomática pero sin ocupar ningún tipo de cargo hasta como le digo me llaman para las naciones unidas en tiempo del presidente cerezo solamente para la comisión jurídica meses de octubre y noviembre el presidente portillo me nombra embajador de guatemala ante la santa sede y entre la soberana militar orden de malta también concurrente en la república helénica grecia pero pero y ahí fue a petición mía se me dio la representación permanente ante los organismos internacionales con sede en roma la fao es la agricultura el fida es el fondo agrícola y el pma el programa mundial de alimentos porque porque la diplomacia de la santa sede es una diplomacia hermosa fuerte mi papá estuvo ya embajador 17 años yo la conocía muy bien fue decano del cuerpo diplomático pero no era suficiente para el grado de actividad que tenía en esa época y por eso pedí las otras responsabilidades solamente con el embajador de uruguay de los latinoamericanos teníamos las dos responsabilidades y viene esto al caso porque es interesante algunas veces han criticado es que así es que venía mucho guatemala cuando el embajador bueno le voy a contar por ejemplo el caso del pma aquí se perdían todos los alimentos casi que manda el pma 80 por ciento 70 por ciento 40 por ciento de pérdida bueno habría que averiguar por qué entonces me encontré primero y eso sí lo logré corregir desde roma pero entendía que estaban mandando alimentos a punto de vencer o sea un poco desechos está mandando alimentos que no eran propios de la dientes de la dieta alimenticia nuestra y ahorita nos hemos acostumbrado a comer más pescado pero el momento era no había mucha sardina entonces era una dieta que el guatemalteco no estaba acostumbrado a ella esa es la esa fue la eran las deficiencias del sistema desde allá pero no era mejor comer sardina que no comer nada espero había rechazo había no no era no era lo más adecuado por así decirlo y menos cuando están a punto de vencer bueno ahora en que pasaba en guatemala trabas administrativas fuertísimas para poder sacar la los alimentos donados la burocracia dos los robos entonces mercadeaban después las latas en otros para terminar las 50 horas exacto ahora eso se podía solucionar solamente estando un poco los dos lugares el horario al ojo del amo y como se ha dado cuenta usted hace años que no sea la no se habla de pérdidas de alimentos del pma no pero sí de otras cosas bueno pero del pma que fue mi responsabilidad no es como el barco mexicano tampoco volvió lamentar lo que le quiero decir es que de mis funciones es decir lo que he hecho he tratado que sean cosas que efectivamente tengan resultados